Pelear es lo más ignorante y humillante que puedes hacer. Ir a la guerra tendría que ser una humillación para los países. Tendría que ser una humillación para esa gente. Y no como nos los pintan, como nos muestran, que es un acto de poder. Tendría que ser un acto de humillación. Tenemos que negociar y no ir a la guerra. Porque, explíqueme algo, y yo no quiero estar en ningún lado, sino que, ¿quién justifica las muertes inocentes si se arma una guerra entre países? ¿Quién justifica eso? ¿Por qué no vemos la verdad en eso? Y tratamos de ocultar ese problema que es real. Tenemos que empezar a ver el tema de venta de armas, ¿no es cierto? O venta de gente para obtener poder. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué no empezamos nosotros como sociedad, como comunidad, a decir, hablemos, discutamos, resolvamos los conflictos, nos generemos mayores conflictos? Sabemos que en el dividir y triunfarás, alguien se está beneficiando. Entonces, Putin es el que se está beneficiando, es Biden el que se está beneficiando, es China el que se está beneficiando. ¿Quién se está beneficiando? Y a cuesta de quién y por qué. Porque eso es lo que tenemos que tratar de que no suceda. Y somos nosotros los que tenemos que pedir. Somos nosotros los que tenemos que escribir y decir, decime, comentame acá, ¿estás de acuerdo con que Ucrania no pueda hacer algo? ¿Estás de acuerdo con que Estados Unidos siga pechando? ¿Estás de acuerdo con que Rusia? O tenemos que empezar a hablar de, basta, tenemos que pedir, basta. Gente, dejemos de pelear, dejemos, eso es un manoseo que lo están haciendo hace años y años y años. Y lo único que logramos es que muera gente totalmente inocente. Vos y yo somos los afectados. No es este Putin, no es Biden. Y el problema que tenemos es que nosotros como sociedad nos estamos pidiendo. En mi libro, Nunca temas negociar, uno de los grandes errores que vemos en todos los negociadores es el pedir. Todo lo negociador llega a un momento en que cae. El buen negociador no cae ahí. ¿Por qué? Porque el buen negociador sabe que hay que pedir, que hay que solicitar, que hay que estudiar esa parte donde uno pide, donde uno le ayuda al otro a entender la necesidad. Entonces tenemos que ayudarle a estos políticos a que entiendan que la necesidad por la paz, por la necesidad por la, que dejen de matar gente, es más importante que vengan y nos piden por el voto. Tenemos que hacer, tenemos que aprender a pedir y cómo pedir. Hemos visto, hemos visto con el movimiento acá en los Estados Unidos de Joy4, Black Lives Matter. Hemos visto el movimiento con todos los truck drivers, los conductores de camión en Canadá. Hay formas de que podemos comunicarnos, que podemos hablar juntos y pedirle, gente, hay que negociar. Payan y negocien. Les pagamos el sueldo para que ustedes negocien. Entonces déjame ver, Putin gana 180 mil dólares al año para negociar y para mantener un país con fuerza, pero él gana y tiene 70 billones de dólares. Es algo, es algo que cuestiona. También cuestionamos a Biden. Biden dice que gana 140 mil, 150 mil dólares, pero tiene cuatro casas espectaculares, tiene un network de 10 millones de dólares. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿a dónde está eso? ¿Por qué no hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos a decir hay que aprender a pedir? Nosotros tenemos que aprender a pedir, tenemos que usar la tecnología, tenemos que usar la social media para poder pedir, para poder que la gente se dé cuenta de que estamos cansados y que no hace falta matar a gente. Tenemos que pedirles que no maten a gente, que se sienten que si tienen que contratar a alguien más, pero que no mientan, no manipulen, que nos están manipulando. Convengamos que nos están manipulando. Mucha gente acá en los comentarios, ponemos tu comentario. ¿Vos crees que Estados Unidos está haciendo esto para vender armas? ¿Crees que Rusia está haciendo esto para movilizarse? ¿Quién es? Entonces, realmente es todo un problema y lo hacen para quién. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Por qué no se sientan y terminan de negociar? En mi libro, Nunca temas negociar, yo te explico cuáles son esos pasos. Y muchos de ellos los conocen, pero no los quieren usar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, mucho más fácil manosear, manipular, ir y buscar, ir y mentir. Porque abiertamente, hay otros videos acá, mirá los otros videos, cómo Putin no está dando a conocer los intereses que él tiene. Y está mal eso. Está haciéndole bullying a Ucrania. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede pertenecer otro país? Así que como que hay distintas cosas. Te invito, comentame. ¿Qué te parece? ¿Quién es el que está haciendo bullying acá? Y paremos, gente. Si esto va a peor, vamos a morir. Mucha, mucha, mucha gente. Y si es nuclear, pues yo vamos a morir también. Entonces eso es lo que queremos, eso es lo que realmente nos lleva, es una lástima. Y el tema de pedir, tenemos que aprender a pedir, hay formas de pedir. Fíjate una cosa, Amazon, la empresa más exitosa de vender online, productos online. Cuando él empezó a vender libros, libros online, todo el mundo dice, estás loco. ¿Cómo vender libros online? Pesa mucho esto, lo otro. Pero bueno, hoy en día es la empresa número uno. Entonces, ¿por qué antes de obtener ese no, por qué no nos damos cuenta de que hay que pedir, aunque suene estúpido, aunque suene ilógico, hay que pedirle a Biden, hay que pedirle a Putin, hay que pedirle, dejen de amenazar con guerra, dejen de amenazarse, dejen de amenazar. Entonces, tendríamos que darle, a ellos tendríamos que demostrarle, de que el que amenaza o el que lleva a una guerra, en vez de darle poder, tendríamos que sacarle poder, porque no se lo merecen. ¿O no? ¿Estás de acuerdo? Coméntame, escribime acá, ¿qué te parece? ¿Por qué dejamos que todos ellos se crean más y más y más y más, y estén justamente poniendo más presión a todos? Amazon aprendió a pedir, aprendió a pedirle a la gente que compre el libro por internet. Y hoy en día, Amazon es número uno, número uno hasta para comprar tu comida. Aquí en Estados Unidos compras a través de Whole Foods, que es una empresa de Amazon. ¿Por qué dividir el mundo? Es la pregunta. ¿Por qué dividir el mundo? ¿Por qué? Porque Rusia, porque Estados Unidos, porque China se beneficien. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo podemos pedir? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo nosotros podemos pedir para que esto no se genere? Para que una guerra no sea tan destructiva. ¿No? Aprendemos a solucionar problemas, no a generar problemas. Hay gente que aprende muy bien a generar problemas, porque a ellos no les interesa negociar. Ellos saben cómo manipular a las masas. Ellos saben que si ellos salen y dicen, estamos en esto, ellos dan miedo. El miedo vende. ¿No? Nunca temas negociar. Una de las cosas que en este libro analicé muy bien es cómo los políticos juegan con nuestro miedo, con tu miedo y el miedo mío. Juegan de forma tal que nos hacen creer que ellos están haciendo el bien por nosotros. Y no es así. Si no, lo vimos como la gente se está movilizando. En Canadá, ¿has visto lo que está pasando en Canadá? Ellos no quieren difundir eso, pero con todos los camioneros, porque hay que unirse. Con lo que pasó acá en Estados Unidos, pasó con una persona que le sentenciaron, se le rompieron los frenos a un camión y el camión siguió derecho y mató a cinco personas. Pero fue un accidente. Fue un accidente. Él no fue el culpable de que los frenos fallaran. Le dieron 100 años de prisión. Tenía 23, 25 años. Ningún tipo de maldad, de nada. La persona fue un accidente. Y él dice, ¿por qué Dios no me llevó con él? No, fue un accidente y todos tenemos accidentes. Fue catastrófico totalmente. Pero la mafia y la corrupción haga que alguien pague para que los seguros reconozcan todo. No, y gracias a Dios se unieron todos y le dijeron, no, procesenlo de nuevo. Ahora creo que son 10 años una cosa así en Arizona. Miralo también. Entonces tenemos que pedir no más manipulación para todos nosotros. Tenemos que pedir que no se manipule. En mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro. Está en Amazon, obviamente. Amazon es fantástico. Está donde uno de los puntos claves, un capítulo entero, cómo hacer preguntas, cómo trabajar en ese momento de pedir. Poné tu comentario. ¿Qué pensás? Hagamos que la gente escuche que no estamos de acuerdo con que amenacen y nos amenacen la libertad que tenemos. No estamos de acuerdo con eso. La libertad de poder amenazar, estar a la mañana y poder disfrutar de nuestra vida. Un amanecer. No que tengamos que estar con miedo de que si se estalla la guerra. Por favor. Nunca temas negocios. Buscarlo en Amazon. Y aprendemos a pedir. Poneme acá tus comentarios. ¿Qué pensás? Y no quiero entrar en política. No es lo que estoy tratando de hacer. Pero estamos viendo cómo eso es lo que anda. La manipulación muchas veces. ¿Por qué mucha gente cree que hay que aprender negociación? Y tenemos que aprender negociación por situaciones como estas. Donde tenemos que no negociar con estos terroristas. Porque son ellos los terroristas. Un fuerte abrazo. Vamos ya mismo a ver otro video. Quiero compartir con vos sobre Putin. ¡Gracias por ver el video!